La entrega se va a realizar en los barrios del Este, Laures Rama, Campistegui y Las Torres. Esta es la zona que hemos definido conjuntamente con la Dirección de Gestión Ambiental en poder distribuir a los vecinos e ir cerrando algunos territorios en nuestra zona de la ciudad de Las Piedras. Aquel contenedor que fue que se le entregó en la primera etapa, que no está utilizable para poner la basura, se le entrega otro nuevo, se le va a entregar el contenedor para poder reciclar y también en forma opcional, si lo quieren, también una compostera para poder hacer compost con la basura orgánica. Va a haber cajas que van a acompañar a este nuevo sistema en el cual venimos avanzando con la Dirección de Gestión Ambiental, que todo el mundo tenga la posibilidad de alguna manera poder colocar la basura en donde va y eliminar los basurales que tenemos en algunos puntos de la ciudad. Tenía uno y estaba roto, me lo habían dejado porque un vecino se fue y me lo dejó. La primera vez que vengo a levantar, porque antes era solo tachos de basura y nada más, forrados con bolsa, por supuesto, pero nada más. Es decir, siempre nos tuvimos así, bárbaro. Me parece fantástico porque es una forma de cuidar el medio ambiente, pienso yo, ¿no? Voy a recibir porque no tengo. Yo vivo acá en Juan Adiar con las viviendas, de los jubilados. Cuando con dos me cansa bien porque mi señora va a poner el plástico en uno y el otro en el otro. La separación de un plástico en uno y en el otro aparte. Muy bien están los contenedores así. Estaba re bien el contenedor para la basura que no tenés que sacar en bolsas ni nada. Vienen al pelo. Está bueno para el reciclaje y ponés cada cosa en su contenedor y no tenés que andar poniendo vidrios y cosas en bolsas, así que te corta todas las manos y todo. Estaba re bien el contenedor.